Visió un conjunto de charlas y conferencias entre las que citamos Derecho a la educación de la mujer con la doctora Lilian Fonder Desafío del cambio climático a cargo de la licenciada Jacqueline Malagón Nociones del conocimiento constitucional impartida por Nelson Guzmán Además, Amar y saber en familia por el profesor Puro Blanco Y por último, violencia de género impartido por la magistrada Ana Andrea Villa Camacho Entre otras no menos importantes disertaciones que en cada ocasión contaron con la presencia Del presidente del Senado, Ricardo de los Santos y su señor esposa, Judith Andrea Moscoso Ya casi como siempre en este año nos regocijamos con alegres encuentros mañaneros Festejando con remocijo y armonía el espíritu de la Navidad Congrevamos nuestra gratitud al Dios Creador Así como nuestros colaboradores y colaboradoras Que gracias a su esfuerzo de cada día Nos han permitido construir espacios de crecimiento Y ofrecer a la Nación Dominicana Y una mejor y más productiva Cámara de Senadores Gracias por tanto Ahora sí, Jennifer, terminamos con este compromiso de informarles a todos ustedes durante este 2023 Pero por supuesto regresamos en el 2024 con más y mejores informaciones para todos ustedes Así es, Angie, deseándole unas felices fiestas y un próspero año nuevo 2024 De esta manera llegamos al final de nuestra emisión Yo soy Jennifer Ruiz Y yo soy Angie Lizardo ¡Felicidades! 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 El show de Carlos Vargas, una cita con el romanticismo. Buenas tardes, buenas tardes. Contentísimo de llegar una vez más a todos ustedes. Esta costumbre ya sabatina, 4 a 5, es la cita obligada a nivel nacional e internacional. Este es su canal 29 del universo, La Imagen Sin Fronteras. Y este es su show de Carlos Vargas con estos grandes amigos y amigas. Acá el maestro Carlos Vargas. Así es, y usted, mi gente. Buenas tardes, buenas tardes, feliz año. Nuevo. Bueno, se fue el viejo. Y llegó uno nuevo, así es. Nuevo, viejo. Se fue el viejo y llegó un muchachito aquí. El maestro Carlos Vargas. Es un honor, maestro, tenerlo por acá. Porque al maestro le gusta chequear de su casa la cosa. Sí, nos vigilan. Bueno, eso, la semana pasada fue para... Sí, sí. A ver cómo... Bueno, el día de hoy, día muy especial, porque estamos dándole gracias a Dios por un nuevo año, un nuevo programa. Parece que fue ayer, pero vamos para tres años ya de programa. Es increíble cómo pasa el tiempo, ¿eh? El tiempo pasa. Y me estoy poniendo. No, no sé. La amo. Es la gente que dice... De una vez tiró y... Se está poniendo viejo. Se está poniendo viejo. Sí, no, sí, no. Pero seguimos con alma de niño, con lo importante. Eso es. Y agradecer, porque lo importante en la vida es saber agradecer. Por ejemplo, reiteramos la semana pasada y reiteramos hoy, dar las gracias a esos patrocinadores que ahí están siempre apoyando este proyecto de Carlos Vargas. La gente de Mac Carver, gracias por el apoyo. Franklin Baje Brugal, ese gran amigo. Franklin, Franklin. Wilson Rodríguez, del Banco de Reserva, ese gran apoyo de siempre. La gente también de Jorge Auro Park, de la familia Puig. Clase de aparte. Esas son la gente de nosotros, maestro. Claro que sí. La gente que Dios lo va a seguir bendiciendo, se va a seguir apoyando este proyecto que es el show de Carlos Vargas. ¿Qué le parece a usted? Así, ¿no? Maravilloso ver el apoyo que ha recibido. ¿Tú tienes ya, Annabelle, por nosotros un año y algo? ¿Un año? Sí, sí, un año. Ya cumplí un año. O sea, en enero. Fue en enero que inicié. Ah, bueno. Claro, ya tengo un año con ustedes. Porque la juventud ya se acuerda hasta la fecha y todo. O sea, a veces, a veces se me van a encostir. No, es que las mujeres se acuerdan de todo. A lo mejor dicen, no, porque tú el 14 de abril. Ah, no, no, se va a pedir a esta motiva. Hiciste esto, es increíble. Mira, Annabelle, te mandó una amiguita tuya un mensaje que recuerde. Ay, Dios mío, sí, mi amiga Janet, Dios mío, que está de cumpleaños, la niña querida de Carlos. Hoy es el sábado, el lunes. El lunes está de cumpleaños. Esa es la productora ejecutiva del programa. Sí, ella está presente, viendo, ¿no? Los teléfonos comienzan a encenderse. Envíenme mensajes, señores, que están bien vivos. No podemos coger llamada ahora mismo. Cecilia, esa es la esposa de Rafelito Almonte, que están ellos, están por los países, por allá, están en sintonía. Sí, el chico tiene que estar grande ya. Sí, el chico tiene que dar la vuelta por allá ahora, que vamos así, por allá, que vamos. Esto es en vivo, esto es en vivo, esto es aquí, aquí no hay nada oculto. No, y vamos a empezar el año agradeciéndole a Dios por todo lo que nos ha dado, nos ha pintado durante el viejo y lo que tenemos que recibir este nuevo año. Hay muchas oportunidades y días para aprovecharlo. Nosotros estamos dando las gracias, pero hay gente que son más expertas que nosotros dando las gracias, porque lo hacen de una manera como hay que hacer y dar las gracias. en cualquier proyecto y en cualquier día que ha dado las gracias, tenemos nosotros el honor el día de hoy de tener a... ¿sabe a quién? A Nelson Mandela. En el show de Carlos Vargas. Por allá, por allá en el escenario, puede ser ahí, sí. Vamos a bendecir el programa, el nuevo año y el primer programa del año. Sí, bien, le doy las gracias por la oportunidad y déjeme decirle que es un privilegio, primeramente mío, la invitación que usted me atendió, y luego un privilegio para ustedes, porque ustedes le dan la prioridad a Dios. Así que vamos puestos de pie, vamos a darle gracias a Dios por este año, vamos a darle gracias a Dios porque entró bien y el Señor va a permanecer las metas, oiga eso, las metas de este canal, de este programa y para que el Señor les bendiga siempre. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, te honramos, te bendecimos en esta hora. Gracias por este programa, Dios mío, el show de Carlos Vargas, gracias por Luigi, gracias por todo lo que componen, Dios mío, este programa. Señor, queremos que tú te manifiestes en sus metas, que tú te manifiestes, Señor, en todo lo que ellos se propongan en este año, en este canal. Así que bendícelo, bendícelo a su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Gloria al Señor. Voy a iniciar con una, y es también bueno iniciar con una adoración, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Bueno es Dios, la bondad de Dios. Te amo Dios, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto, hasta el anochecer, cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida he sido bueno, y en mi vida he sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, y yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás, en la oscuridad, te conozco como padre, y conmigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Y en mi vida he sido bueno, y en mi vida he sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré, yo cantaré, tu fidelidad sigue, persigliéndome, tu fidelidad sigue, persigliéndome, Perseguiéndome, todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti te rendiré, tu fidelidad sigue persiguiendome, tu fidelidad sigue persiguiendome, tu fidelidad sigue persiguiendome. El siguiente tema es un tema muy importante ahora mismo, se está hablando que en enero se va a hacer algo con relación a las pruebas o a la aprobación del aborto. Señores, vamos a aprovechar, vamos a orar a Dios para que eso no se apruebe, porque el aborto no es de Dios. Y este tema tiene mucho que ver con esto, se llama No digas no. Te tomo de sorpresa pues no lo esperabas. Fue un paso que diste en tu mal proceder y ahora piensas quedarte callada o dejar que los días declaren lo que encierras dentro de ti. Lo que pasó contigo ha pasado con otras, solo debes tener confianza y valor. Levantate, no te aflijas, no le quites valor a tu vida, que cada tropiezo en la vida te enseña a crecer. No digas no, todavía no has visto su cara, escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. Cada paso en la vida es otra oportunidad Que nos brinda el supremo para poder alcanzar Lo que ayer se nos fue de las manos, que todavía esto no ha terminado Que no importa lo que el mundo diga hay que continuar No digas no, todavía no has visto su cara Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. Que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. No digas no, no digas no, no digas no. Esa pobre criatura, déjala vivir No digas no Que cuando sea grande, él se parece a ti No digas no No le niegues la vida No le niegues la vida No digas no No digas no No lo dejes morir, tan tierno y pequeño Que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti Fuerte el aplauso en sus casitas, acá en el estudio para Nelson Mandela Qué bien, qué meditación más linda, qué mensaje más lindo No, es bueno empezar el año así agradeciéndole a Dios y con buena música realmente Eso es así, Nelson se queda con nosotros, vamos a una pequeña conversación con él No entrevista, no como hablar de la cosa Un diálogo Un diálogo en breve con él también, que va a ser muy interesante Maestro, qué le pareció Maravilloso Maravilloso, vamos a esperar a ver si es verdad que Lo que dice es del congreso Lo del aborto Bueno, es un tema muy controversial Pero bueno, es el mundo, siempre hay gente a favor, en contra Por eso tú decías que el tío Miguel le decía Miguel, vamos allí ¿Cuántos somos? Siete, no, yo no voy No voy Porque si son tres o cuatro, si ya decía que sí Pero ya cuando hay, son seis gente pensando Siete, eso demás, eso es complicada la cosa Por eso es mundo, ¿no? Diversidad de opiniones También la gente que hay que agradecer Es gente como Willy Cruz Que siempre está pendiente Que si es febrero manda algo especial Que si es lo enamorado Bueno, siempre está pendiente Igual que José Vázquez Y esta vez no se quedó atrás Él y su esposa Isabel Nunca se quedan atrás Porque mandaron una cancioncita súper linda Que se titula El maestro la conoció por Luchivicioso ¿Cuál es la canción? Año Nuevo se llama Y una versión linda de nuestros colaboradores Isabel y José Vázquez desde Miami Nos mandan este videíto súper lindo Él manda un saludo al programa primero Y después nos manda la canción Que se titula Año Nuevo José Vázquez, chúbele David Otra vez Saludos a los televidentes Del show de Carlos Vargas Este es el primer programa del año emocionante Dirigido por nuestro hermano Richie Vargas Le damos la bendición a este programa Y sabemos que este año traerá muchas cosas maravillosas Muchas cosas nuevas Porque ese es el contenido Hecho para ustedes Para que ustedes disfruten cada sábado De un programa espectacular Con el guitarrista de la patria Carlos Vargas Y conducido maestralmente por Luigi Vargas Por favor manténgase siempre en sintonía De parte de José Y de Isabel Vázquez Gracias Año Nuevo que traes para mí Un parito de suerte y romántos Hoy que el mundo te viene a pedir Que nos traes tan solo la paz Esa paz que imploramos de Dios Y que tanto nos hace soñar Nos traerá la alegría mayor Entonces podemos oír y cantar Año nuevo Año nuevo Villanueva Villanueva Rodillero de la sal Su gobierno en este año Alguien le quiere abrazar Mi quisqueña Mi quisqueña Mi caridad Desde el pueblo encantador Donde el hombre es visionario Y la mujer es todo amor Año nuevo Año nuevo Vida nueva Grandelete de alzar Que el adiós Que el adiós Que en este año Alguien le quiere abrazar Mi quisqueña Misionaria Desde el pueblo encantador Donde el hombre es un prisionario Y la mujer es todo amor Donde el hombre es un prisionario Y la mujer Es todo amor Felipe y Gaby Lo mismo pueden decir Manolo Conchita Y toda la brigada Por el apoyo que recibe La pelota Del banco de todos Los dominicanos Los invencibles También son testigos De ese apoyo Al arte y la cultura Y ni hablar De todos los que se benefician Del programa De pignoración de arroz Como don Héctor Y su gente Y el respaldo Es tan real Que les cuente Jessica Quien realizó Su sueño Ecoturístico Con la ayuda De Expo Fomenta Pymes Banreservas Los sectores Construcción Pymes Deporte Arte Cultura Turismo Y agricultura Saben que detrás De uno que avanza Hay muchos más Echando hacia adelante Banreservas El banco De todos Los dominicanos Rompe la noche Rompe la noche Rompe la noche Yeah Mac Calder Hoy la noche Está muy buena Yo la voy a romper Acompañado En la disco De una mujer Activo el coro Porque vamos a salir A beber Porque yo quiero Fiesta solo Hasta el amanecer El momento Está bueno Pasale a la calle Y rompe la avenida Todo el mundo No deja de mirarme Porque ando con la movie encima Mac Calder Síguelo moviendo Que esta noche brito yo Yo sé que te gusta Y mejor no diga no Me llegaste el flow Mami Sé que te gustó Comienza a celebrar Que la fiesta empezó Mac Calder Pues mira tú Trio Voces y Cuerdas 809-361-4642 809-321-1479 Para amenizar Cualquier ocasión especial La mejor opción Carlos Vargas El guitarrista de la patria Jorge Autopar Líderes en respuestos para vehículos europeos Y respuestos eléctricos en general Tenemos envíos A todo el país Jorge Autopar Teléfono y WhatsApp 809-587-5055 809-587-5055 Estamos localizados en la avenida J. Armando Bermúdez Esquina 27 de Febrero Número 212 En Santiago de los Caballeros En Jorge Autopar Somos los líderes en la materia Jorge Autopar Soy Juan Lamur Yo no leo noticias Yo te hago sentir las noticias Seguimos, seguimos Es increíble la gente Comunicándose con el show de Carlos Vargas Cutis Olivo Es el televidente cautivo Está ahí en sintonía Miguel Ureña Nativo del ISEI Pana del maestro Carlos Vargas También es cautivo Televidente Janet La saludamos un ratito Pero no Ay Dios mío Nuestra querida Janet Que está de cumpleaños El lunes Un beso grande Mucha felicidad Y que Dios te bendiga Yo espero que Janet No me invite Yo tengo ya el carro listo Para ir allá Cómeme ese bizcocho Allá a ese cumpleaños Me manda mi pedazo Janet El evento que tenemos este año Janet Eso va Tiene un evento grande En sociedad contigo Bueno Tenemos por acá Nelson Mandela Ese gran motivador ¿Cómo tú te calificas? Motivador O Predicador O Pastor Bueno Yo me identifico Como una atalaya Una atalaya es Aquella persona Que está En la cima Para Decirle a la gente Mira Hay peligro El cristiano El cristiano es una atalaya Que le dice al mundo Que hay un peligro Entonces yo me Identifico como un cristiano Un humilde cristiano Que siempre le dice al mundo De que hay peligro Y que tenga mucha cuenta Y que el pecado Lo que lleva es a la muerte Eso es así Sí ¿Tú te consideras ser De esos cristianos Fanáticos? Fanático no soy Porque creo Creo que el fanatismo No te lleva La religión No te salva Sino una relación Que tú tengas con Dios Esto lo digo Nelson Porque hay Hay religiosos Que quieren imponer O sea Por ejemplo Te voy a poner un ejemplo Por ejemplo Yo visité En Estados Unidos Un amigo La pasamos súper bien Y después ya de la comida Un cafecito Y me dijo Luis Sí la hemos pasado de maravilla Pero me gustaría Que cuando tú vuelvas acá Que ya tú estés Entregado a Dios O sea Yo me sentí bien Porque es una muy buena intención Pero ¿Por qué esa Esa insistencia A veces De algunos Como que Quieren forzar a la cosa No sé Tú sabes una cosa Por mí Y por mucha gente Tú sabes una cosa Que en lo que tú me estás hablando Me enfoqué El Señor me trajo Una historia Una historia De cuando Él llegó A una casa De un muchachito Un hombrecito Pequeñito Que se subió a un árbol Y dijo Yo quiero ver a Jesús Él Jesús no era fanático Jesús no era De esas personas fanáticas El Señor lo vio Lo vio en el árbol Y dijo Mira Saqueo Bájate Que hoy voy a cenar contigo Él no le importó Que era un ladrón Que era un recaudador De impuestos Él no le importó Nada de eso E incluso No le habló De la palabra Oye que interesante esto No le habló De la palabra Simple y llanamente Al él ver O sea Saqueo Al saqueo ver La actitud Que tenía Jesús Con ellos O sea No con ellos Habló Quién sabe si contó chiste La Biblia no registra Muchas cosas Pero ahí pasaron Tantas cosas En una cena Pasan muchas cosas Y pasan algunas palabras Y chiste Quién sabe Y al final Él no le dijo Mira tú tienes que convertirte Al final Él le dijo Saqueo se levantó Y dijo Mira Señor yo tengo una inquietud Yo le voy a devolver Cuatro veces Aquel que le he robado Y ya Le voy O sea Le entregué mi vida Al Señor Tú sabes la respuesta Del Señor La respuesta Del Señor fue Hoy Llegó La salvación A esta casa Él no le predicó Entonces Esa es la La actitud Anabel tú Una muchacha jovencita Veinte y pico de años ¿Cómo tú ves La perspectiva del mundo? ¿Qué tú quisieras Por ejemplo preguntar? ¿Cómo tú ves El mundo Este que Te ha hecho Un desastre Pero que La fe es lo último Que se pierde Realmente La fe es lo último Que se pierde Veo que hay un caos Bastante grande Y para eso necesitamos La dirección de Dios Y personas que nos guíen Como lo está haciendo Nelson Que es un pastor Tengo años conociéndolo Y me gustaría saber ¿Qué usted opina Sobre lo que está sucediendo En el mundo Ahora mismo El caos que hay Que se ha generado? Bueno Lo que está sucediendo Ahora mismo A nosotros No nos sorprende Los cristianos No nos sorprende Esos son profecías Y la palabra dice Que vamos de mal En peor Así es Entonces Lamentablemente Para muchos Agraciadamente Para muchos También Como nosotros Sabemos que el fin Se acerca Así que hay que buscar De Dios No es que le vamos A poner una pistola En la cabeza Mira tú tienes Que arrepentirte Mira que No busca de Dios Porque tú sabes Que lo que viene Es feo Es feo Y es feo Así es Y tenemos que tomar El ejemplo que diste Que Jesús fue a esa casa A compartir con ellos No obligarlos Sino compartir con ellos Relacionarnos con ellos Para que ellos vean Que tu cambio Lo puede llevar a Cristo Es una forma De tu conquistar Sin obligación Así es Nelson queremos Otras gracias En nombre del maestro Carlos Vaga Anabel De mi parte también Pero nos debe Una canzoncita Al final del programa La gloria de Dios Mucha inquietud Que se muchas En sus casas Tienen la inquietud Como la tuve yo La primera vez Que te entrevisté Pero bueno También refrescar eso Porque las cosas Se reciclan Lamentablemente Entonces Mucha gente Se estará preguntando En su casa Nelson Mandela Fue un personaje De la historia ¿Por qué tú Nelson Mandela? ¿Por qué? Bueno Nelson Mandela Fue un personaje De la historia De África ¿Tú lo admirabas a él? Específicamente Mira lo que pasó Mira lo que pasó Yo Desde niño He trabajado Panadería Y repostería Y cuando estaba jovencito Me acuerdo yo Que llegué a una panadería Y todos los panaderos Ponían nombres Sobrenombres Como lo que le llamamos Apodos Y entonces Ese sobrenombre En aquel entonces Estaba preso En Estados Unidos Nelson Mandela Sí El líder de África Entonces Saltó uno Pero Él se parece a Mandela Y se llama Nelson Pues volvamos a Nelson Mandela Yo no me opuse Yo no me opuse Porque ya yo había estudiado La historia El historial De ese señor Sí Digo yo Pero es un honor Que me han dado a mí Nelson Mandela Es un Fue un líder Que después de estar preso Llegó a ser presidente Imagínese usted Y perdonó Y les perdonó Fue un hombre De perdón Fue un hombre Un hombre de bien Así que Bueno Un honor a él Artísticamente En todo En todo el país Me llaman como Mandela Y artísticamente también Así es No debe la cancioncita Al final Ok Entonces Nosotros debemos ya Tenemos un video nuevo del mes Así mismo es Señores Don Artíst Jassiel 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 nos mandó su canción Desde Boston Nos manda este Videito sabroso Que se titula La Gata Dice así Y ahora presentamos En el show de Carlos Vargas El video del mes Jassiel ¿Pero tú sabes quién es? Es Jassiel Una noche en mi barrio Me encontré una muchacha Una noche en mi barrio Me encontré una muchacha Ella me dijo que Me buscara su gata Ella me dijo que Me buscaré a su gata, yo no tengo tu gata porque ella se fue Si tu gata tú quieres, tu gata buscaré Toma, 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 toma tu gata Que yo te la busqué porque casi ya falta Mira, 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 mira tu gata Que yo te la busqué porque casi ya falta Pero tú sabes que eres Te lo dije Toma, 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 toma tu gata Que yo te la busqué porque casi ya falta Mira, 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 mira tu gata Que yo te la busqué porque casi ya falta Te lo dije Toma, toma tu gata, yo te la busqué porque casi ya falta Es tu gata Mira, mira, mira tu gata, yo te la busqué porque te hacía falta Mírala ahí Toma, toma tu gata, yo te la busqué porque te hacía falta Te lo dije Mira, mira tu gata, yo te la busqué porque te hacía falta Toma, 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 toma tu gata, yo te la busqué porque casi ya falta Mira, mira, mira tu gata, yo te la busqué porque casi ya falta Toma, toma tu gata, yo te la busqué porque casi ya falta Mira, mira tu gata, yo te la busqué porque casi ya falta Mira, mira tu gata, yo te la busqué porque casi ya falta Mira, mira tu gata, yo te la busqué porque casi ya falta No, cantando. ¿Te gusta cómo baila? Claro, muy bueno, muy bueno. Además, Chachita, ¿cómo es? Yoyita. Yoyita, Yoyita. Esa es tu pana. Sí, claro que sí, Yoyita mi pana. Esa es una colaboradora, siempre está pendiente, muy entusiasta, muy entusiasta, de verdad. Y vienen pronto para acá, vienen. Así que ya tú sabes, los cocinados funcionan. Los esperamos, vengan pronto. Te voy a saludar a Miguel. Miguel Ureña. Bueno, nos saludamos ahorita, pero de su voz. De Licey. Yo hago esa persona que suena hablando de trío y cosas, y Carlos Vargas, y el programa. Y yo, oh, y me acerco a Dios, no los conozco. Pero él me dice, ¿quién? Oh, venga acá, siéntese aquí. Me paró del asiento donde yo estaba y me dijo, venga, siéntese aquí conmigo. Su programa a las 3 de la tarde, el canal 29, no falla los sábados. ¿Cómo así? No, no, pero el programa es las 4, más es que él se sienta a las 3. A las 3 de la tarde. Ah, y se recibe el trago. Desde las 3 de la tarde, él prende el televisor. Él va manejando el trago. Claro, claro. Va preparando todo así. Y no, no, no falla con eso. Sí. Dice, él era muy amigo de Paquitín, de su padre, Antolín. Antolín. Sí. Él es un bohemio. Sí. Le gusta la guitarra. Sí. Él no canta, pero conoce toda esa, esa es la línea de él. Eso es así. Y converse el trago. Buen tercio. Buen tercio. Y tenemos a nuestra querida compañera, que eso nos fue, Beatriz. Ay, Dios mío. Pero ella donde quiera que está, es pensando en nosotros. Entonces, está en un lugar lindísimo de Costa Rica y nos mandó un saludo de Año Nuevo y un paisaje lindísimo. Vea eso, maestro, vea eso. Muy buenas tardes, queridos amigos del show de Carlos Vargas. Un gusto saludarles y aprovechar la oportunidad para desearles un excelente año 2024. Todas las bendiciones con ustedes, muy particularmente para todo el equipo de producción, para el personal de Teleuniverso, y por supuesto para todo el equipo del show de Carlos Vargas. En esta oportunidad, pues les voy a compartir un hermoso paisaje de una finca cafetalera de aquí de Costa Rica para su disfrute. Y ya saben, si ustedes vienen a Costa Rica, estoy a sus hombres para acompañarles y a sus orantes. Muy feliz año para todos. Bueno, ahí está ese saludito. Qué bien, qué bien. Beatriz Mazutiel, siempre pendiente. Ahí está su casa, que es el show de Carlos Vargas. Maestro, tenemos un videíto ahora que usted y yo cantamos aquí un día. Ajá. Sí. Que se presta mucho para el programa de hoy, que es que hay que dar gracias a Dios y levantar la mano en oración. Entonces, se titula Levanto mis manos, que usted me acompañó con la guitarra. David Chúvele, Luis Ibarga, acompañado del maestro Carlos Vargas, con este videíto, esta linda canción que dice así. Oh, 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 a la que llueva, caja fe en el campo, venar un alto cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz grañado. Y cosecha el arado con tu querer. Oh, 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 ojalá el otoño en bestia ojas secas. Vista, mi José. Levanto mis manos, Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Suena, maestro. Suene. Un aplauso grande a Dios que se sienta al cielo, que llegue al cielo. Un aplauso grande a Dios que se sienta al cielo. Un aplauso grande a Dios que se sienta al cielo. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Un aplauso grande a Dios que se sienta al cielo. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Jorge Autopar Líderes en respuestos para vehículos europeos y respuestos eléctricos en general. Tenemos envíos a todo el país. Jorge Autopar Teléfono y WhatsApp 809-587-5055 809-587-5055 Estamos localizados en la Avenida J. Armando Bermúdez, esquina 27 de Febrero, número 212, en Santiago de los Caballeros. En Jorge Autopar somos los líderes en la materia. Jorge Autopar Rompe la noche Rompe la noche Rompe la noche Rompe la noche Hoy la noche está muy buena, yo la voy a romper Acompañado en la disco de una mujer Activo el coro porque vamos a salir a beber Porque yo quiero fiesta solo hasta el amanecer El momento está bueno Pasar a la calle y romper la avenida Todo el mundo no deja de mirarme Porque ando con la movia encima MacAlbert Síguelo moviendo que esta noche brindo yo Yo sé que te gusta y mejor no diga no De llegarte el flow, mami, sé que te gustó Comienza a celebrar que la fiesta empezó MacAlbert Seguimos con este show de Carlos Vaga La cita con el romanticismo La cita con las lindas canciones Un día súper lindo hoy Como se siente esa vibración positiva Buena energía Esa paz que se siente acá Claro que sí, así es Qué bien, maestro Nos hemos pasado bien con esos mensajes lindos De Nelson Mandela Deberían de estar siempre Sí, pero vamos a hablar de eso Pero por una vez al mes Como una reflexión Claro que sí Vamos a hablar de eso Eso es muy bueno Y entonces vamos a continuar con esa onda Y tenemos un muchacho de la familia Que también está en el camino del Señor Y nos va a interpretar una canción súper linda Y también su mensaje de Año Nuevo Para toda su gente Y para los televidentes del show de Carlos Vaga Manuel Polanco Mi primo Salude a su gente ahí Muy bien, muy buenas tardes Buenas tardes a todos A todos los televidentes del programa del show de Carlos Vaga Nos sentimos muy contentos de estar por aquí Desde que Dios nos haya permitido ver un año más ¿Verdad? Y vamos a interpretar una canción Que habla acerca de la amistad de Jesús Para con nosotros La Biblia me cuenta que Jesús murió por mí Y se convirtió en mi abogado ante el Padre Entonces Eso lo sé yo por la Biblia Pero tuve una experiencia Que vale la pena contarla Porque es algo personal Que me pasó en Estados Unidos Yo venía en una autopista Y un auto se había salido Los bomberos le estaban ayudando Cuando yo pasé por ahí El carro mío revaló Dio tres vueltas Y yo decía no me dejes fracasar No me dejes fracasar Cuando iba a chocar con la pared divisoria Una fuerza invisible cargó mi vehículo en el aire Y lo llevó al centro de la autopista Ahí Dios me demostró Que es un amigo fiel Y por eso quiero interpretar la canción Un amigo Un amigo es aquel Que está contigo en las pruebas Un amigo es aquel Que siente también tu dolor Un amigo es aquel Que a pesar de todo te quiere Un amigo es Cristo el Señor Un amigo es aquel Que dio su vida para salvar Y a pesar del dolor No quiso más que libertad Un amigo es aquel Un amigo es aquel Que en tus problemas Te ayuda Un amigo es Cristo el Señor Un amigo es aquel Que está contigo en tu caminar De tu dolor Te quiere liberar Un amigo que no le interesa Tu condición Te da su amor Te da su amor Un amigo es aquel Que ve tu alegría Y se siente feliz Y se siente feliz Un amigo es aquel Que en tu enfermedad Está junto a ti Un amigo es aquel Que siempre le habla Tu corazón Un amigo Es Cristo el Señor Es Cristo el Señor Un amigo es aquel Que dio su vida para salvar Y a pesar del dolor No quiso más que libertad No quiso más que libertad Un amigo es aquel Que en tus problemas Que en tus problemas Un amigo es aquel Que en tus problemas Te ayuda Un amigo es aquel Cristo el Señor, un amigo que está contigo en tu caminar, de tu dolor, te quiere liberar. Un amigo que no le interesa tu condición, te da su amor, te da su amor. Fuerte el aplauso en sus casas acá, linda canción. Y lo prometido de Nelson Mandela, vamos a despedir con un tema de él y agradecer a tanta gente que está ahí llamándonos. Pero no hay tiempo para más, saludos ni nada, porque el tiempo es un traidor. Maestro, lo hemos pasado súper bien, se siente un programa bendecido y de corazón, gracias tanto a Manuel como a Nelson Mandela y a todo este equipo técnico que ha estado durante este año. Iniciamos con más fuerza este proyecto que es el show de Carlos Vargas. Despedimos, hasta la próxima semana, Nelson Mandela. Sí, gracias. Cuando los ojos hablan sobran las palabras, es suficiente con tu mirada. Puedes decirte que quiero sin abrir los labios, eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendigo cuando te trajo a mi vida, que paz inmensa tengo este día. Tú eres un motivo en mis oraciones, ya no así te entemores entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien, eres vaso frágil, te llevo a mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Felipe y Gabi dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Algo Media Group, ofrecemos servicio de circuito cerrado para eventos corporativos, empresariales o políticos, manejo de redes sociales, transmisiones en vivo, eventos deportivos, publicidad exterior y producción de contenido en general para sus eventos. Algo Media Group, somos expertos en multimedia y la creación de contenido audiovisual de calidad para conectar con tu público. Algo Media Group. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida, usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322-Santiago. Filtros Robeida, la garantía de su salud. 209-8322-Santiago. 209-322-Santiago. Entonces, filtros armistcraftianos. Medi ن Espera y recompensas. Ulises Atlanta. Tienen parte de su salud. 209-9092-3822. 217-70. 269-4025. 239-300-00510. 218-100-300. 209-2002. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!